Como reza la frase popular, estas personas llevan el pan de cada día a su hogar. Siempre se movilizan por la calle principal del barrio Farabundo Martí para hacer una parada obligatoria en la panadería El Esfuerzo y darse gusto en escoger entre la diversidad de oferta. Diario pasamos comprando el pan aquí anda la señora. ¿Cuánto lleva el pan? 40 cordón. ¿A qué lleva? Llevo pan de queso y pan francés, el normal. ¿Este pan se lo consume hoy en la noche o es para la mañana? Parte en la noche y parte en la mañana. Los buenos precios, el buen sabor, la frescura e higiene con que se elabora el pan son atractivos para los consumidores. Vienen del lado de Roberto Huembe de la 10 de junio de Villa Don Bosco a comprarme mi pan. Le doy muchas gracias a Dios y a la clientela. Ellos son los que me hacen que mi negocio crezca. Porque si, ¿qué hago yo producir pan y que no me compren el pan? Voy directo al fracaso y trato de atenderlo bien porque el cliente merece ser tratado como un rey. En esta panadería se ofrece pan simple, dulce, tostado, pero también sus propietarios se han aliado con otras panaderías para diversificar la oferta como tortas y otras reposterías. Por ejemplo, yo le compro a Víctor Izaguirre, le compro a la panadería mi proveedor, le compro a muchas panaderías, a la Zaita Izaguirre también, para tener un surtido, un complemento. Aquí hay un poquito de todo, pero le compro a la panadería de Dinora que viene de las cuatro esquinas de Masaya. Tres veces al día hornean pan, a las cinco de la mañana, a la una y las tres de la tarde y se vende todo. Entre toda mi familia somos diez personas que todos le echamos la vaca, como dicen, ahí todos hacemos un poquito del esfuerzo, porque mi panadería se llama panadería El Esfuerzo. Entonces yo les digo, donde todos hacemos la fuerza y dejamos la fuerza. La propietaria está orgullosa que con esta idea que se materializó en un próspero negocio, mantiene el hogar, sacó adelante a sus hijos. De estos, uno se apasiona por el negocio como ella. Celia Méndez, Romero TV Noticias.